Hola, bienvenidos. En este video estaremos diagnosticando y arreglando una falla de un cilindro que tiene este van con el motor 3.8. Quizás no se note en cámara lo que tiembla el motor, pero sí se oye mejor con el sonido del escape. Y al revisarlo con el scanner, nos sale con falla del cilindro número 4. Y lo primero que hacemos es localizar el cilindro número 4. Cuando los autos tienen 4 cilindros en línea, es fácil localizarlo. Solo cuentan los cilindros empezando con el primero en la parte de enfrente del motor. Pero en motores como este de 6 o 8 cilindros quizás sean más difícil. A veces los tienen escrito en el paquete de bobinas, o quizás en el cable de la bujía, como en este caso lo tiene escrito el número 4. Pero en caso que tu auto no lo tenga escrito, puedes usar el internet con el tamaño del motor para encontrarlo. Y lo primero que hago es desconectar el cable de la bujía y sacar la bujía para revisarla usando un dado de 5 octavos de bujía. Y una extensión. Y si parece que está gastada la bujía, y si se deberían de cambiar, pero no estoy seguro que sea la causa de la falla. Este video lo voy a usar para enseñarles varias pruebas que se pueden hacer para encontrar fallas, y también se puede usar para encontrar razones por cuanto auto quizás no prenda. Como esta primera prueba, le vamos a revisar la compresión para asegurarnos que esté bien adentro del cilindro. Esto nos dará una base de empezar, cancelando problemas de adentro del motor, como pistón dañado, válvula dañada, o problema con el empaque de la cabeza. Esta pieza la instalamos y apretamos a mano donde entra la bujía. Ya apretada, le instalamos la pieza con el indicador. Ahora desconectamos la conexión que va al paquete de bobinas. Esto lo desactiva para que no intente prender el motor. Ahora arrancamos el motor por unos 3 segundos. Y para este cilindro, agarramos casi 175. Queremos agarrar una medición de más de 90 y dentro de 20% de los números de los otros cilindros. Y para comparar el resultado, usamos otro cilindro del lado opuesto. Y el resultado casi igual, indicando que la base del motor está bueno. Esta siguiente prueba, tengo este probador de chispa y esta se la pongo al cable de la bujía. Y con esto podemos verificar que la bobina está mandando señal que encienda la bujía. Para esta prueba, tendremos que reconectar la conexión de la bobina. Y conectamos el cable al probador. Después lo enganchamos a un pedazo de fierro. En este caso, cierre del motor. Y podemos arrancar el auto dejándolo que prenda como en este caso. O quitar el fusible de la bomba de gas a que no prenda. Pero sí evitar que esté cerca de una línea de gas. Y si verificas que sí está dando chispa, eliminas que tenga falla de la bobina. Y para verificar que el cable de la bujía no esté causando la falla del cilindro, podemos cambiarlo con otro cable del mismo tamaño a ver si cambia la falla del cilindro a ese cilindro. O podemos usar un multímetro para revisar la continuidad del cable. Este primer cable que voy a usar como ejemplo, es un cable dañado de otro auto. Y con el multímetro, lo queremos tener puesto a medir resistencia ajustado a 20,000 ohmios. Este primer cable que voy a usar como ejemplo, es un cable dañado que saqué de otro auto. Y vamos a conectar el cable de prueba negro a un lado del cable, tocando la pieza de fierro que conecta a la bujía o a la bobina. No sé que bien se mide la pieza con la cámara, pero ahí está adentro. Y ahora conectamos el cable de prueba rojo a este lado del cable. Y con los dos cables del multímetro conectados, sale la continuidad abierta. Indicando que adentro de este cable hay una quebradura y no pasa corriente. Y este otro ejemplo es un cable bueno. Y notas que nos sale a 7,000 ohmios, que es resultado bueno por un cable que mide un pie. La resistencia depende del tipo de cable y de lo que esté hecho el cable, pero no quieres que salga continuidad abierta. Eso indicaría cable malo que se debería de cambiar. Esta siguiente prueba, usaremos unas luces para comprobar la señal de la computadora a los inyectores. Este kit tiene una variedad de luces para diferentes tipos de conexiones. Y para usarlos, desconectamos la conexión del inyector. Ahora buscamos el que le queda a la conexión que queremos revisar. Ya puesto, arrancamos o prendemos el auto. Y cada vez que prenda la luz, es señal de la computadora que rosiegas el inyector al cilindro. Y si no prende o se queda apagada, es que no está recibiendo señal, sea por falla de la computadora, conexión dañada o más. Pero desafortunadamente, en el van, necesitamos quitar la parte superior del intake para poder probar los inyectores. Primero quitando el tubo de aire y las conexiones que sean necesarias. Los cables del acelerador. Los dos tornillos que detienen el soporte. El tubo del EGR. Las conexiones que van al intake. Y las mangueras de aire que van conectadas. Los tornillos deteniendo el tanque de reserva del Power Steering. Y finalmente, los tornillos deteniendo la parte superior del intake. Igramos de aire F Belovedo con diferencia. Los tornillos deteniendo el discenario. Loci Bringtos del precio. Detro semсл. Las las naciones. tirarl Ya quitado, otra vez desconectamos la conexión de las bobinas. Y le conectamos la luz a la conexión del inyector y le arrancamos. Y con eso comprobamos señal de la computadora. En esta prueba vamos a revisar los inyectores usando multímetro con el dial en el ajuste más bajo de resistencia. Un inyector bueno queremos que tenga entre 2 a 17 ohmios. Este nos está marcando entre 14 y 13 ohmios, comprobando inyector bueno. Y este del band nos indica 12 ohmios de resistencia, también inyector bueno. Últimamente, las bujías pueden ser buen indicador de la causa de la falla. Por ejemplo, como si notas mucho gas en la bujía, indica que quizás el inyector tenga fuga y está ahogando el cilindro. O si notas mucho carbón, indica que el cilindro y la bujía está quemando aceite. Y una bujía contaminada de carbón no va a funcionar bien. Y una bujía seca, nos indica que quizás el inyector esté tapado o no está funcionando como debería. O si está muy desgastada, la chispa tiene muy grande espacio de brincar del eléctodo central al eléctodo de masa, causando fallas. Y finalmente la causa de la falla del cilindro fue la bujía. Y lo que hice fue cambiar la bujía del cilindro número 4 al cilindro número 3 y la falla siguió a la bujía. Y lo que me dio pista es el cable de la bujía. Esta marca blanca, donde se conecta la bujía, indica que la chispa se le andaba escapando a tierra. Entonces lo único que tuve que hacer es cambiar las bujías y ya, falla arreglada. Y con eso acabamos este video. Ojalá les ayudó o lo encontraron informativo. Si si, por favor hagan clic en el botón de like para apoyar a mi video y a mi canal. Y por favor suscríbete. Y por favor suscríbete.